¿Pasa algo? No. No nada. ¡Hola! ¡Hola! ¿No vas a contestar, Maritza? No. No, porque era equivocado. No sé quién era. ¿Vos sabías? Tampoco vos no lo conocés. Te lo juro que no lo conocés. Yo tampoco lo conozco. Yo no te pregunté nada. Bueno, entonces, ¿exactamente qué querés preguntar, mía? Porque estamos hablando de un tema importante. Bueno, no la vieron a Luna. Necesito hablar con ella. No, no la vi. ¿Y vos, Maritza? No, no, no. Maritza. Maritza. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Luna. ¿Podemos hablar? ¿Averiguaste algo? ¿Vos estás conmía porque la amás? ¿O porque es parte de tu venganza con Taco Lucha? ¿Qué te dijo, Nico? Nada. No lo vi todavía. Luna. Luna, no me digas que todavía no averiguaste nada. No, no, no. Nada. Luna. Luna, no me mientas. No me mientas. Te vi hablando con Nico. Ah, ¿sí? Luna, por favor, decime qué te dijo de Manuel. Ay, tenemos que ir a clase. No, no me importa. Luna, por favor, contestame. Pero nos van a poner media falta. ¿Por qué no? No, ¿no entendés que ahora lo único que me importa es Manuel? No me importa nada más. Por favor, Luna, decime qué te dijo. Vos sabés que Nico es muy reservado y lo que me dijo es poco, qué sé yo, casi nada. Luna, por favor, por lo menos te habrá dicho lo que Manuel siente por mí, ¿no? Sí, sí, me dijo que te quiere mucho, pero... ¿Pero qué? Pero nada, que tiene un problema y por eso le cuesta estar en pareja. ¿No estás segura de nuestra relación, no? Soy poco pareja. No, mía, no digas más eso. Mira, cualquier chico se muere por estar con vos. Luna, por favor, vos sos mi amiga. Mira, me salgo malo en mí, decímelo así, cambio. Mira, ¿no te pusiste a pensar que lo mejor el que falla es él? ¿Cómo va a fallar Manuel? Si es perfecto. Chicas, vamos que es tarde. Dale. Pero vos te das cuenta, Manu. Vamos a conocer al enfermo ese. Uy, perdón, no te vi. Y yo no te puedo ni ver, así que me voy, pero si no te mato. Mi amor, hoy tenemos una fiesta. Y me voy a poner re linda para vos. Hoy, ah, eh, bueno, yo, eh, voy a llegar un poquito tarde. Mmm, ¿por qué? No sé qué tema ni qué sé. ¡Mijos! ¿No sabés qué tenía que hacer Manuel? No, y Luna tampoco está. Qué raro. Nico, vení. Tengo que hablar con tú sobre Manuel. Vení, vamos. Ay, que sé que me agarró. Después. ¡Oh, Pablito!